Y una de las imágenes más impactantes que dejó el paso de este sistema frontal fue el rescate de un hombre que había sido alcanzado por una avalancha en su camioneta en Farillones. Una de las protagonistas de esta escena fue la subteniente de carabineros Camila Reyes. Ella relató a Televisión Noticias los tensos momentos que se vivieron durante el operativo que logró este rescate. En ese momento solo sabíamos que había un vehículo volcado. Nos bajamos todos y de repente escuchamos las bocinas del vehículo. Y ahí fue un alivio tremendo saber que había una persona ahí adentro con vida. Entonces se veía la persona por el parabrisas, le decíamos tranquilo, tranquilo, porque quería salir luego, tocaba la bocina en innumerables ocasiones. No, 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 no. Es difícil asimilar la gran hazaña que realizamos como carabineros, como también el personal de la Municipalidad de La Barnechea y del Centro de Esquí Valle Nevado. Ahora ya con más calma uno se pone a pensar realmente lo que ocurrió y finalmente salvamos la vida de una persona. O sea, si no se hubieran hecho los cursos de acción de una forma rápida, quizá el desenlace de esta historia hubiera sido distinto. José Arteaga se encuentra en buen estado de salud gracias al rescate realizado en condiciones climáticas muy adversas, con una tormenta de nieve y temperaturas bajo cero. Por eso el abrazo inmediato fue la forma más sincera y espontánea de agradecer a sus héroes. Sacarlo de la cantidad de nieve que tenía donde estaba él fue muy gratificante. El abrazo yo creo que a todos los que vieron el video, a todos los chilenos que vieron el video, creo que fue el momento más feliz para todos. Oiga, y esa desatisfacción de ustedes de que es su trabajo muchas veces es salvar la vida de una persona. ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, es algo muy bonito la verdad. Yo en lo particular amo mi trabajo, amo mi profesión que escogí y finalmente el reflejo de todos los carabineros que día a día alrededor de todo Chile entregan su compromiso, su sacrificio. La temporada de invierno recién comienza en Farellones y la subteniente junto a su equipo seguirán ayudando a quien lo necesite, incluso arriesgando sus propias vidas, como ocurrió el viernes pasado en el camino que llega hasta Valle Nevado. En las imágenes que estamos revisando vemos cómo fueron rescatadas 25 personas que hasta esta tarde se encontraban aisladas en el sector de Lagunillas en el cajón del Maipo, luego de las avalanchas que aislaron esa zona. La situación más compleja se mantiene en el sector más alto de Baños Morales, donde una decena de personas que se negaron a evacuar y se escondieron de las autoridades permanecen en la zona ante el inminente riesgo de otras dos posibles avalanchas. Manuel es concesionario del refugio de Lagunillas. Junto a él, otras 32 personas se encontraban aisladas en el sector tras la caída de una avalancha en las vías que les hacía imposible abandonar el lugar. Yo llevo 25 años más o menos estando acá en el centro de esquí. Yo creo que avalancha no había visto nunca. En el refugio se encontraban principalmente turistas. Tras una extensa jornada, el equipo del GOPE de carabineros logró llegar al lugar y así comenzar el rescate. No lo olvidaré nunca. Un proceso de evacuación complejo. Los adultos caminando en fila, guiados por el equipo de rescate, mientras los niños fueron arrastrados por trineos. Dos kilómetros de descenso en adversas condiciones climáticas. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¡Vamos, vamos! Preocupación evidente que solo quedó atrás cuando 25 personas lograron llegar a los vehículos con los que regresarían a Santiago. ¿Tenían conocimiento de lo que había sucedido? No, no. Esa es una de las cosas que sería buena aclarar. Nosotros no tuvimos conocimiento de nada, no nos informaron nada, no hubo una alerta de nada. Yo tuve que dejar a mi vehículo arriba porque es imposible, o todas las familias que estaban arriba, dejaron el vehículo arriba. Nos recibimos alerta, nos costó informarnos porque justamente cayó la red celular. Los trabajadores de Lagunilla se quedaron en el refugio, ya que las autoridades han confirmado que allí no hay riesgo de nuevos deslizamientos de nieve, a diferencia de aquí, a 60 kilómetros de distancia, en Baños Morales. Una segunda avalancha cayó en camino al volcán, lo que dejó a vecinos de Baños Morales aislados. Un lugar en el que en este momento no deberían haber personas, ya que el jueves en la noche, Senapred había decretado la evacuación obligatoria. Y son 10 personas las que lograron evadir la evacuación que tuvimos el jueves y miércoles pasado. Nosotros bajamos al 100% del listado que los mismos vecinos y dirigentes nos entregaron. Y el día viernes y sábado nos fuimos enterando que habían personas que habían eludido, que se escondieron, y ahora necesitan salir. Sí, como relata el alcalde, pese al riesgo evidente, algunos se escondieron y no evacuaron. Hoy, ante las nuevas nevazones y acumulación de nieve en las laderas, tras su irresponsable actuar, hoy están nuevamente en riesgo de que una tercera avalancha caiga sobre ellos. Tenemos dos lugares de avalancha en esta zona. Y como en Baños Morales también tenemos un alto riesgo, si esa avalancha no se da de forma natural, vamos a tener que hacerla de forma artificial. Pero cuando se retiren todas las personas de ese lugar, antes es imposible. Una avalancha controlada provocada artificialmente es la opción que permitiría eliminar el riesgo en la zona. Sin embargo, la presencia de quienes se negaron a evacuar ahora impide realizar esa operación. Una evidencia más de la necesidad de cumplir este tipo de instrucciones. Un problema que se ha hecho recurrente y ante el cual el gobierno ha anunciado que presentará un proyecto en el Congreso para que sea obligatorio evacuar cuando se ordene. Nada obliga a que se cumplan. Y eso es un problema de nuestra legislación porque sigue, a propósito de la voluntariedad, poniendo en riesgo la vida de las personas, que es lo que en primer lugar tenemos que resguardar. Así que en eso se está trabajando. Por ahora se realizan trabajos para despejar el camino y lograr llegar al lugar, mientras rescatistas y algunos vecinos del sector buscan sacar hasta la última persona de la comunidad. Claro, en este momento está nevando en baño umbral, pero está nevando más suave, más fino. Recién me acaban de avisar. Por eso nosotros, una vez que lleguemos allá, vamos a continuar. Pero por lo menos lo interesante es que ya en baño umbral no quede nadie para que el ejército pueda cumplir su segunda etapa y nos dé el visto bueno para que volvamos a regresar a nuestras casas. Regresar a sus casas, pero bajo las medidas de seguridad necesarias, ante estas avalanchas que se han presentado en el sector cordillerano de San José de Maipó, cuando el invierno apenas comienza. La avalancha tiene que haber bajado por aquí.